Y chicos, no saben, estaba aquí espiándose un rato a Spartor y es que está muy extraño, pero muy extraño y ahorita se van a dar cuenta, mírenlo allí, es como que está apurado haciendo cosas y no entiendo qué Necesito organizar esto por aquí, esto por acá, no, esto por acá, no, 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 por acá para, 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 para tener, no, mejor esto, no, yo me lo llevo para poder tomar por allá ¿Se dan cuenta? Está, está como muy distraído organizando algo y no entiendo qué organiza, lo peor de todo es que aún no me acostumbro con su voz, ustedes ya se acostumbraron, yo todavía Uy, ¿quién me llama? Hola, señorita de las pizzas, ya, ¿ya la tiene lista? Oh, listo, 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 ya, deme un momento que es que estoy un poquito ocupado, ya voy a apurar la pizza, ¿vale? Chicos, ¿saben qué voy a hacer? Voy a llamarlo y le voy a preguntar qué está haciendo, ¿ok? Pip, 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 a ver si me contesta ¿Ay, qué me está llamando? ¿A qué? ¿Hola, Morita? Eh, hola, Spartor, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ahogas? Es que me caí en la piscina, Morita, perdón Ah, está bien, este, ¿qué pasa? ¿Por qué te noto un poco apurado, como, no sé? ¿Pero, cómo, 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 cómo que apurado? ¿Dónde estás, Morita? ¿Me estás espiando? No, es que por tu voz lo decía, Spartor Ah, eh, no, 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 yo soy, yo, 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 yo soy bien, Morita, no, nada de qué preocuparse Seguro, no tienes nada que hacer o algo, porque está, te noto apurado, como si tuvieses cosas que hacer No, 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 Morita, Morita, ahorita hablamos, vale, es que, eso sí, estoy un poquito ocupado, Morita Pero luego te juro que te devuelvo la llamada, ¿vale? Está bien, adiós Vuelta, me está entrando otra llamada, ahorita hablamos Ay, me colgó, chicos, ¿qué, pero por qué me colgó? Mira, le llamó a otra persona Ay, ya, ya tiene listo el traje, uy, déme un momento, es que, ay, Dios mío Ya tiene listo el traje, listo, ya, ya voy a ir para allá, pero dame un momento, primero entro por unas cosas en la casa Ok, chicos, creo que, creo que dijo algo de traje, ¿verdad? Escúchame, vamos a seguirlo, o sea, ahí sí traje, que no sé por qué, y no sé por qué está así Pero, pero vamos a seguirlo, a ver, mira, 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 ya estoy yendo, ya estoy yendo Vámonos por el traje, vámonos por el traje, vámonos por el traje Me estoy demorando mucho, ahora las puertas, oh, oh, uy, está bien grande esta tienda Uy, 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 hola, señor tendero ¿Qué así? Hola, espartor, te has demorado un montón, espartor, ¿por qué te demoraste tanto? Eh, señor tendero, lo que pasa es que tuve unos, unos problemitas organizando todo, ¿sabe? Pero quiero que me diga cómo quedó el traje, si lo quedó a la medida que yo le pedí Claro que sí, espartor, eso sí, el pantalón puede que te quede un poco ajustado, pero... Lo normal, solo no abras mucho las piernas, o si no así, se te va a romper Ah, bueno, no importa, ¿y dónde está el traje? Está en la parte de arriba, espartor Está en la parte de arriba, está en la parte de arriba, está en la parte de arriba, está en la parte de arriba No me vio, no me vio, no me vio ¿Es este negro, señor tendero? Sí, espartor, es ese negro ¿De quién se estará vistiendo? Ay, pero se va a bajar, va a bajar, tengo que esconderme nuevo Ay, va a bajar, va a bajar Ahorita sí, ahorita sí, vamos para abajo ¿De qué se está vistiendo? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué está haciendo tantas cosas? ¡Es este señor tendero! Claro que sí, espartor, dígame, ¿cómo lo siente? Ah, pues, eh... Sí, me gusta, la verdad Pero... Está bien Bueno, me alegra que le haya gustado el traje Recuerda que son 500 dólares por ese traje ¿Cómo que 500 dólares? ¿De qué es esto? ¿Está hecho acaso con oro o diamante? Sí, espartor, la correa tiene diamante Ay, pero... Ay, bueno, le pago sus 500 dólares Tome, 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 tome Quédese con el cambio Espartor, pero hace falta dinero ¡Quédese con el cambio! ¡Me están llamando, señor tendero! ¿Qué es eso? Lo están llamando, ¿y ahora quién lo llama? ¿Qué sí? Ay, ya estoy llegando tarde la boda Ay, no, 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 ya estoy llegando tarde la boda ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Qué boda! ¡Qué boda! ¿Qué, qué, qué, qué? Espérate, escúchame, él ya se fue Ahorita lo sigo, le voy a preguntar rápidamente a este señor Señor, tendero, tendero creo que le dijo señor Eh, dígame, señorita Dígame, ese chico que acaba de entrar por aquí ¿Qué, qué, qué le compró? Ah, me compró un plaje de bodas ¿Bodas? ¿Y por qué bodas? ¿Quién se casa? No sé, pregúntele a él Yo no tengo nada que ver Yo solo soy un tendero ¿No tiene más información? ¿Seguro que no tiene más información? Le estoy dando dinero No, 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 no Le estoy dando más dinero Dame toda la información que sabe Ya le di dinero, démela Eh, no, es que no sé más Pero gracias por el dinero Bueno, me roba su dinero ¡Adiós! 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 Escuchen, chicos Parece que Espartor Parece que Espartor Se va a casar O va a ir a un casamiento Y esto está muy extraño Porque está muy apurado Como si él estuviese organizándolo todo Pero aquí está organizándole una boda Y no me lo he dicho Porque Mire, escúcheme Voy a hacer esto Lo voy a llamar Y vamos a ver Si cuando lo llame Él vuelve a mentirme ¿Ok? Pero vamos a casa rápido Y ahí lo llamo Espartor ¿Qué estarás tramando? Ay, Dios mío ¿Dónde está este chico? Les juro que Bueno, me quedé ahí con el tendero Un rato Con el de la tienda Porque necesitaba saber cosas Pero no me dijo nadie Al final Y ya perdí el rastro de Espartor No está en su casa No está en ningún lado ¿Saben qué? ¿Saben qué voy a hacer, chicos? Eh, voy a Voy a aplicar La La más fácil Voy a llamarlo Y voy a preguntarle ¿Dónde está? A ver Chuchuchu Espartor Espartor Pero ¿Quién ¿Quién era el del fondo? ¿Qué dijo en el nombre del padre? Espartor Préstame atención En el nombre del padre Del hijo Espartor Ahorita te llamo Morita Ay, está bien Chao 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 Ay, Dios mío Chicos Ustedes escucharon lo mismo que yo ¿Verdad? Ustedes escucharon lo mismo que yo Dejen su like Pero A ver Si espartor Estaba hablando Con el nombre del padre Está Está en el lugar donde hacen las bodas Claro que sí Allí Obviamente que ahí está Porque ahí es donde Ahí es donde Se escucha Pero Miren ¿Qué? Si alguien está en contra de este casamiento Que hable ahora O calle para siempre ¿Qué está pasando aquí? Espérate, espérate, espérate Espartor ¿Aceptas tú? A Cami No me miren Sigan haciendo lo que están haciendo ¿Aceptas a Cami Como tu esposa Por el resto de la eternidad? Pregúntaselo a ella primero Cami ¿Aceptas a Espartor Como tu compañero de vida Por el resto de la eternidad? Ah Yo, yo Sí, sí acepto Espartor Contigo para toda la vida Sí, Cami Dígamelo a mí Por favor, padrecito Espartor ¿Aceptas a Cami Como tu compañera de vida? Por toda la eternidad No, ya no puedo seguir viendo esto desde aquí atrás Espartor ¿Qué estás haciendo? No es lo que parece, Morita Esto tiene una explicación, Morita ¿Cómo que no es lo que parece? ¿Qué explicación tiene? ¿Qué estás hablando tú? Si estoy Si todo el día te he estado siguiendo Espartor Porque has estado De loco ahí Buscando ropa Buscando cosas Hasta te seguí en la tienda De ropa Para ver si Si era verdad Todo esto Y mírate Y mírate las cosas que tienes Eh, 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 eh Morita Es que estoy en algo bastante importante Pero no es lo que parece ¿Qué no es lo que parece? Si te ibas a casar con Cami Cami te fue infiel Te quemó la casa Te hizo de todo Y tú te vas Esto no puede ser verdad Esto me está Por favor, señorita No No Cállense usted Cállense usted Que yo ya lo interrumpí Que yo No Yo no voy a permitir que esto pase Yo no voy a permitir que esto pase Pregúntame, padre ¿Por qué? Pregúntame, padre ¿Por qué? Pero ¿Por qué? ¿Por qué no vas a permitir que esto pase, Morita? ¿Sabes por qué no voy a permitir que esto pase? ¿Por qué? ¿Por qué? Esparto Yo Yo te Yo te No, no te cases No te cases Por favor, te lo pido Ay 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 Uf ¿Qué pasó? Me desmayé Me desmayé en la boda Ay, me está tocando el timbre Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Por favor, dime que Esparto no se casó Dime No me desmayé, ¿verdad? Estoy bien No, esto es ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, basta ¡Sparto! ¡Morita! ¿Por qué no abrías la puerta, Morita? Porque estaba despertando ¿Me desmayé? ¿No te casaste con ella? ¿No te casaste? No No, no me casaría, no Esto es todo Esto es todo fue un sueño Entonces todo fue un sueño No te casaste con ella Entonces No te casaste con ella Todo ese traje es el de la boda Si te casaste con ella Ah, pero Algo para la locura que te está dando No, no, no Es que esto no es locura Esto no es locura Esto es muy cierto Escúchame No, es que ¿Sabes qué? Es que creo que todo fue un sueño Fue una pesadilla Peñízcame Peñízcame Pero bueno Te peñízco ¡Ah! Sí fue una pesadilla Espartor Fue una pesadilla ¡Sí! ¡Sí! Pues sí Sí Güey Sí Vete, vamos a casa Vamos a ver una película Bueno, vámonos A celebrar que no te casas ¡Ya! Espartor Basta Métete a casa Vamos a ver una película Ay, Dios mío Chicos Al final todo fue un sueño Deja tu like Y suscríbete Para que no tengas traumas Como yo Ay, ay, ay Ay, perdón ¿Dónde te fuiste?